¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os vengo a traer en el día de hoy es una renovación, una renew del vídeo, del clásico vídeo mío de la guía sobre el mercado negro os voy a explicar conceptos básicos del mercado negro, os voy a explicar qué es el mercado negro os voy a explicar para qué sirve, os voy a explicar cómo utilizarlo y también os daré algún que otro tip para poder sacar dinerito fresco, fresh money de lo que viene siendo las órdenes de compra del mercado negro dicho esto, antes de comenzar con el vídeo quiero pedir un likeazo bueno, piénsenselo a medida del vídeo, pero si quieres darlo ya estaría de puta madre eso sí, suscríbanse de una, ni se lo piensen, bajen debajo de la pantallita, debajo del vídeo, en la descripción ahí te va a poner un botón de suscribirse con campanita, utilizadlo y también recordarles que estoy todos los días en twitch.tv barriacfaya al terminar este vídeo, recuerda pasarte por ahí ahora sí, dicho esto, dentro vídeo ¿Qué pasa gente? Antes de continuar con el vídeo quería recordaros que todos los miércoles se resetean los drops en Twitch y no es más que una serie de cofres que os van a dar skins gratuitas solamente visualizando mi canal de Twitch así que bueno, lo tenéis en la descripción para los que quieran recordar que solamente tenéis que vincular vuestra cuenta en el link que os doy en el directo y bueno, cualquier dudita me podéis preguntar ahora sí, dentro vídeo y bueno, nos encontramos en el mercado negro lo primero es lo primero os tengo que dar un concepto básico de lo que es el black market el black market está situado en Caerleon en la ciudad negra del continente real ¿por qué digo ciudad negra? porque realmente no es la ciudad negra, simplemente está rodeada de zonas rojas lo cual la hace la ciudad más peligrosa y tiene un lore que es la ciudad de los bandidos la ciudad donde la gente va a vender los cadáveres de sus asesinatos y pues bueno, logran así un beneficio mayor o directamente poder venderlo a alguien que no le interese la procedencia de esos ítems guiño, guiño, entienden el lore, ¿no? si nosotros nos vamos a lo que viene siendo el mapa de Caerleon que es este de aquí, ¿vale? que por cierto, actualmente tiene como un comprador que está limpiando toda la ciudad un rollo raro que ya lo contaré en otro vídeo la bandera del mercado negro está señalada con una bandera negra con una bolsa roja, ¿vale? básicamente este es el black market luego también está el market original de la ciudad de Caerleon que podemos revisarlo aquí dentro, ¿vale? mediante este icono está como en todas las ciudades aquí, ¿vale? con este icono de subasta, ¿vale? pero lo importante del mercado negro es que entendamos que el mercado negro es el juego los desarrolladores del juego, el sistema, ¿vale? comprándole ítems a los jugadores ¿por qué? porque hay algo muy bonito en este videojuego en todos los MMOs, la máquina, vamos a decir el sistema crea ítems, ¿vale? el sistema crea los ítems crea las lanzas maestras crea la montura de Mondragón de su puta madre ¿vale? todo lo crea el juego en Albion Online, no en Albion Online, el 80% de las cosas ¿vale? es decir, armaduras, armas capas, monturas todo todo exceptuando artefactos y tesoros todo lo crean los jugadores nada lo crea el videojuego y donde podemos venderle al sistema esas cosas para que las ponga en el loot porque básicamente lo que hace el mercado negro es este gordito de aquí con cara de señor con mucho dinero si lo clicamos nos van a aparecer cosas tier 8 pero tranquilo no solo compra cosas tier 8 fíjense en las tier 4 4-1 vamos a poner yo que sé asesino zapatos de asesino o chaquetas de asesino como veis ahora mismo está comprando 11 chaquetas de asesino a 4.500 por ejemplo 3 botas de asesino tier 4 a 3.196 2 capuchas de asesino 4-1 sin calidad a 2.600 básicamente lo que hace el mercado negro es colocar órdenes de compra ¿vale? órdenes de compra para comprar loot y devolverlo a los jugadores es un método de quema de silver ¿vale? quema de ítem en el que yo por ejemplo crafter de cuero vamos a decir creo pechos de cuero tengo cientos de pechos de tier 4 no se me venden en el mercado normal pues ¿qué hago? por un pequeño precio menor en vez de venderlo por 2.600 en el mercado normal lo vendo aquí por 2.200 vamos a ver por ejemplo chaqueta de asesino vamos a ver por cuánto se vende en el mercado normal lo bueno de este mercado del black market es que lo compra todo sirve para vender basura y sirve para vender objetos muy caros ¿vale? vamos a ver la chaqueta de cuero la chaqueta de cuero se están vendiendo por 4.970 obviamente perdimos prácticamente la mitad de nuestro beneficio pero si nosotros nos fijamos no solamente compra chaquetas planas a 4.900 este precio va aumentando a medida que nadie le vende ¿vale? como veis la Masterpiece se compra a 6.390 y las normales las está comprando en 4.500 4.100 esto poco a poco irá subiendo 2.600 si nosotros recargamos ¿vale? si nosotros recargamos posiblemente suba de precio en un ratito fíjense quizás para el final del vídeo los 2.632 de la notable ¿vale? suben a 3.100 3.200 poco a poco va subiendo imagínense que nadie lo vende esto va a llegar a 10 millones obviamente la gente se aprovecha y utiliza las órdenes de compra entonces conceptos muy sencillos del mercado negro el mercado negro es el flujo de ítem del juego si el mercado negro se queda sin comprar el loot es una mierda por eso la gente suele decir que cuanto más tiempo pase el server cerrado cuando se reabre el mercado negro tiene mejores ofertas para suplir todos esos cofres que tiene que llenar para todo el mundo ¿vale? vamos a poner un ejemplo ya pusimos un ejemplo barato vamos a poner ahora uno caro yo tengo una chaqueta de vándalo 5.3 Masterpiece 5.3 Masterpiece como veis la compra por 105.000 ¿qué pasa si veo una que no sea Masterpiece? una sobresaliente 151 una notable 200.000 una buena 46.000 y una normal a 23.000 entonces ¿qué vamos a hacer? yo quiero vender mi chaqueta de vándalo Masterpiece aquí obviamente por 105.000 no la voy a vender me parece demasiado barato entonces se va a efectuar lo que andaba diciendo antes poco a poco mientras nadie le venda la chaqueta el juego va a ir subiendo de precio ¿vale? va a ir subiendo de precio hasta poder comprarla si nosotros nos fijamos aquí yo la podría vender por 370.000 ¿vale? o una orden de compra de 645.000 que realmente se han vendido muy pocas a lo largo de una semana si yo quisiera dinero ya necesito esto porque he creado 100 chaquetas de vándalo Masterpiece y necesito el dinero porque invertí 60 millones lo necesito ya vengo acá busco y como veis vender ahora una chaqueta 53 notable se vende por 229 una Masterpiece la venden por 549 el problema es que en el Black Market casi nunca va a tener actividad de mercado no sé si es un bug no sé si es que realmente no se venden creo que hay un pequeño error con el historial del mercado pero siempre fíjense aquí entonces en este caso no nos beneficia no nos beneficia colocar esta chaqueta de vándalo pero vamos a poner otro ejemplo tengo unas botas de tenacidad 8.3 vale 8.3 si nosotros nos venimos aquí vale o bueno 8.2 ahí está si nosotros nos venimos aquí vamos a poner botas podemos ver como hay una orden de compra por 13 millones y realmente este artefacto cuánto sale en el mercado normal vamos a ver esto de aquí estos son los típicos flipeos del mercado que nos pueden dar un beneficio hay que estar atento a los objetos sumamente caros para ganarle dinero o vender mucho mucho y barato vale tiene 4.1 4.2 5.1 a granel vale para ver si nos sale rentable si os fijáis aquí no hay ninguna oferta no hay ni una de los zapatos de tenacidad ni una no hay absolutamente nada y vamos a ver si se han vendido en 4 semanas nada entonces que pasa si yo quisiera vender unos zapatos de tenacidad de esta calidad vale de la calidad que sea unos 8.2 realmente en 4 semanas en carlos no se ha vendido ninguno pero podría coger este ítem llevarlo al mercado negro y venderlo por 13 o 14 o 15 o 16 millones que es lo que sale vale entonces recapitulando y para darle un pequeño cierre a la guía del mercado negro punto 1 el mercado negro es el que genera el loot en el juego si no compra el mercado negro no hay loot y si no le vendemos al mercado negro no hay loot punto 2 las órdenes de compra del mercado negro sirven para dos cosas para los objetos muy baratos como vuelvo a decir los 4.1 los 5.1 los 6 planos vale toda la morraya por ejemplo que yo tengo aquí un montón de morrayas 6 planos otra cosita para otras 6 planos una 5.1 5 planos 5 planos 5.1 vale todo esto que se vende relativamente rápido si lo necesitaran vender ya podemos utilizar el mercado negro y obtenerlo y lo sumamente caro aunque no siempre ya vimos el caso de la chaqueta de vándalo que pues sintiéndolo mucho toca ponerla aquí porque no quiero perder 300.000 de silver me tocará esperar vale no siempre vale para lo caro y tercer y último concepto chicos es que hay que entender que nosotros podemos vender para arriba y para abajo que eso lo voy a explicar ahora en que a que me refiero con para arriba y para abajo mira por ejemplo invocanieblas sobresaliente tier 7 lo estábamos vendiendo por 90.000 vale vamos a ver el mercado negro es muy importante que entendamos la calidad porque esto nos da muchísimo juego es un invocanieblas sobresaliente y que quiere decir que pueda vender para arriba o para abajo nos vamos al mercado negro filtro por tier 7 plano y como veis vale como veis el masterpiece lo están comprando en 128.000 vale pero no me deja venderlo ¿por qué? porque la calidad sobresaliente es inferior a masterpiece pero que pasa con todas las calidades inferiores la calidad normal una sobresaliente una notable y una buena que puedo venderlo directamente siempre puedo aprovechar eso por ejemplo si yo tuviera un 7.3 master piece vale un 7.3 master piece podría venderlo por 266.000 en vez de 279 aunque este ejemplo no es el correcto vamos a ver el tier 5 vale no hay nada invocaniebla vale el tier 5 por ejemplo como veis el notable se vende más caro que el sobresaliente ¿qué sentido tiene eso? pues básicamente que la gente vende más sobresaliente que notable entonces yo vendría con mi 5.3 sobresaliente y lo vendría por lo vendería por 100.000 en vez de por 88.000 hay que estar muy atento a esto pues entonces en este caso yo voy a aprovechar y lo voy a vender por 84.000 bueno vamos a ver que está cerca no está cerca nada entonces ¿qué hago? orden de venta le quito dos o tres puntos y lo pongo aquí que como veis en 24 horas se han comprado bastante mientras que en el mercado normal no se ha comprado ninguno en 24 horas y esto nos asegura una compra 100% fiable de aquí a 30 días como máximo vale dicho esto gente espero no haberos liado mucho espero que habéis entendido más o menos el concepto del mercado negro porque realmente es súper sencillo y la utilidad no es más que esa vender cosas a granel vender montones de cosas baratas o vender de vez en cuando algo muy caro y se lo vendemos al juego y también compra capas compra bueno compra prácticamente todo exceptuando artefactos y monturas el mercado negro ahora sí gracias nuevamente por visualizar otra guía de las mías compartanla con sus amigos los que tengan más dudas con el mercado negro aprovechen y ganen dinero dejando un personaje aquí revisando cada hora cada media hora el mercado negro una orden de compra cara para ver si podemos traer por ejemplo unos zapatos de tenacidad 8.2 y venderlos por 13 millones y los compramos por 9 entonces le ganamos 4 piensen un poquitito jueguen a su favor con esa información que os doy que veréis como ganaréis mucha silver ahora sí un likeazo un comentario recuerden que estoy en la descripción tenéis el link a twitch que estoy todos los días en twitch.tv barraya que falla y ahora sí un servidor se despide un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau